Bueno, estamos cumpliendo con algunas medidas, diligencias probatorias a los fines de avanzar con la investigación que se inició a raíz de una denuncia que presentaron a la Fiscalía en noviembre del año pasado y una vez resuelta el tema de la competencia y que efectivamente la investigación quedara a cargo del Ministerio Público Fiscal se le solicitaron medidas al juez interviniente una de las cuales la que hicimos hoy en Colón que vinimos, el juez hizo presente y recolectamos toda la documental que sea necesaria para después hacer una pericial contable ¿Los allanamientos en total, doctores, han hecho aproximadamente? Y hoy se hicieron 6 allanamientos en domicilio de algunos integrantes de la ex comisión directiva ¿Han tenido resultados positivos en otros sectores? ¿Tienen información sobre eso? Pues por la comunicación que he tenido, sí, en algunos lugares se ha ido pero es documental que después tenemos que ir chequeando a ver sobre de qué se trata Además de los 6 allanamientos, ¿este procedimiento que no es un allanamiento o este incluido dentro de los 6? No, 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 esto no es un allanamiento Acá vinimos con el juez y en realidad vinimos a solicitar la documental y a buscar la documental que nosotros consideramos necesaria para avanzar con la pericial contable ¿Doctora, en la casa de Lerche se había encontrado un arma de fuego? Por la información que me brinda el personal que estuvo ahí trabajando, sí pero en eso ya interviene el Ministerio de la Acusación el fiscal que esté de turno ¿Estaban presentes algunos de los ex dirigentes de Colón en las propiedades que fueron a allanar? En dos domicilios te puedo decir que sí, sé que estaban presentes esos integrantes ¿Pueden confirmar quiénes son los domicilios allanados? El de Lerche, Marín, Maglianessi, Maglianessi y Fernando No, Marcelo, Marcelo Maglianessi y el de Moncagata y Pradolini ¿El de Eusebio? No, el de Eusebio no ¿Eran todos los casos allanamientos en domicilios particulares? ¿También lo hicieron laborales? No, no, en los domicilios particulares ¿En el estudio jurídico de Lerche no? En el estudio jurídico están ahora Sí, están ahora, en este momento Pero bueno, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar un poco más Por ahora lo que estamos intentando es de verificar Y juntar toda la información que está bastante dispersa Y después avanzaremos ¿Alguna de las personas que encontraron dentro de las propiedades Era Germán Lerche? ¿Estaba en su domicilio o estaba en su estudio jurídico? No, estaba en su domicilio Por lo que me informa el personal, estaba en su domicilio ¿Estaba presente? Sí, 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 estaba en su domicilio ¿Dentro del material que se llevan o que pudieron encontrar? ¿Hay documentación o hay computadoras también O algún tipo de almacenamiento tecnológico? Sí, nosotros chequeamos en los sistemas de los equipos informáticos Y además la documental que está en soporte de papel ¿Qué queda entonces por hacer? ¿Ahora cómo continúa esto, doctora? Bueno, ahora hay que reunirse con los peritos informáticos y contables Y avanzar con una pericial contable Para definir un poco qué pasó con esta administración Doctora, ¿cuáles son los delitos que se podrían investigar en este caso? Nosotros en principio, cuando formulamos el requerimiento Lo hicimos por una administración fraudulenta Ahora, con el material que tenemos, avanzaremos Y veremos si la conducta de algunos tipifica en algún otro delito ¿Este es, por ejemplo, una asociación ilícita? ¿Si hay complicidad entre varios? Se verá, se verá en base a lo que hayamos obtenido De lo que hoy pudimos recolectar Para la gente que no sabe mucho de términos técnicos ¿Son delitos escarcelables? ¿Puede ir alguien preso? ¿Qué es lo que quiere saber el hincha de Colón? Sí, con la administración sí Todavía no estamos manejando con delitos que pueden ser Hay que ver, hay que estudiarlo bastante a fondo Ya si hablamos de una asociación ilícita, no Ya hablaríamos La documentación que se llevan, ¿de qué fecha data? ¿De qué año se está investigando? Arrancamos, pedimos documental del año 2006 en adelante Del 2003 La gestión que armó la hercha Exacto, sí, así es La gestión que armó la hercha